Flor de Quilombo con el juez Lijo que Milei quiere nombrar en Argentina. Y muchos están confundidos porque parece que el kirchnerismo está apoyando que el juez Lijo lo sea, a pesar de su pasado anticá. Ustedes saben, le ha armado causas a Boudou, lo mandó a juicio a Menem y a Galeano por el encubrimiento de la AMIA. Villaruel se opone porque supuestamente no le gustó lo que pasó con Rucci, el sindicalista secretario general que levanta el paraguas Perón, que es su hija, bueno, es amiga de ella y trabaja con ella actualmente en el Senado. Y ahora Villaruel es feminista, ya que ella dice que hace falta una mujer para reemplazar a otra mujer y proponen a esta, María Eugenia Tallerico, que es una ultramacrista que ha trabajado siempre con Macri. Y antes se lo acusaba de que también trabajaba para Macri, o sea, las dos opciones son ultramacristas. Y lo más loco es que parece que el kirchnerismo está apoyando a Milley para que sea el juez Ariel Lijo. Este juez fue denunciado 32 veces ante el Consejo de la Magistratura y hace unos días se sabe que parece que está cajoneando esta causa por edofilia de estos dos importantes empresarios, de fútbol y de la farmacéutica. Además también tiene el caso de Cositorto, que está como cajoneado hace dos años, que no pasa nada. El juez Lijo también es destacado en Israel por su combate contra el antisemitismo en Argentina. O sea, básicamente vos poteas algo en contra de Israel y te mandan preso. Su trabajo es instantáneo ante el antisemitismo, que según mi investigación sería lo único que lo uniría fuertemente a Javier Milley, porque ya sabemos que Milley también tiene fuertes vínculos con el Estado de Israel. Pero a su vez este juez también parece que tiene buena relación con el Vaticano, o sea, con el Papa Francisco. Esto es lo más raro. Alberto Fernández dice que tiene un fuerte vínculo con él porque fue su alumno. O sea, si lo dijo él, no búsquenlo. Después su hermano también es medio polémico porque ha tenido offshores en el pasado y bueno, supuestamente dicen que le dicen los hermanos lujo. Además también tiene la causa de correo con Macri, que está todavía en severa que pasa. También ha ordenado el allanamiento de Radio Caput y bueno, lo acusan de ser un empleado de la Embajada Gringa y también de cajonear la causa Siemens, que lo vincula a Macri. Y bueno, también guardó la causa del correo, que la tiene en vera que se pasa, que eso es lo que más me llama la atención. Es como que, no sé, yo lo veo que es como un antica aliado de Macri, porque parece que lo conocía mediante el club de Boca Juniors. Y recordemos que atrás de Villaruel, para mí está Macri, ya que le ha ayudado a armar su propio espacio diferenciándose de Milley y parece que le está haciendo la cama a Milley. Pero bueno, cualquiera de los dos jueces que van a elegir son ultra macristas. Y para mí el gran ganador de todo este quilombo es Mauricio Macri, ya que no importa qué juez en lista, lo va a beneficiar a él. Recordemos que en su gobierno él metió jueces por la ventana y nadie le cuestiona nada. Además, habían tres tercios, antes de todo esto, el peronismo, los libertarios y el pro. Básicamente, los libertarios están convulsionando por este caso de los diputados que fueron a visitar a los genocidas, que ahora se están peleando a los gritos, peleando con nene, diciendo que hicieron las camas, perdieron los fondos de la CIDE. Básicamente, el peronismo ya está diezmado, destruido, el kirchnerismo abdicado. Con todo esto de Alberto Fernández, vemos dirigentes peronistas que aparentemente se están yendo como ratas de un barco que se hunde. Y el único tercio que ha sobrevivido y además se ha fortalecido ha sido el que ha creado Mauricio Macri, que él está atrás de la creación de Villarroel. Y además está absorbiendo al espacio peronista, porque Moreno ha dicho que le quiera acercarse a ella, ya le está diciendo compañera, ya que tiene vínculos con la hija de Rucci, el peronista que le sostenía el paraguas a Perón. Y recordemos que Macri también se separó del gobierno de Milei hace unos meses y ahora dijo que iba a ir contra Caputo, que bueno, Caputo era ministro de él, pero bueno, Caputo de la CIDE es otro. Todos sus años tiene un montón de causas, pero básicamente se ha visto que siempre ha sido anticá, y bueno, por su vínculo de boca con Macri, Stornelli, en fin. Mi más resumido análisis es que el peronismo, el kirchnerismo abdicado, Patricia Bullrich junto con Olivertero también se está hundiendo y nace una nueva fuerza que sería como una alianza de Mauricio Macri y el PRO con Villarroel y un sector del peronismo más tirado a la derecha. Simplemente eso, ¿ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios.